Durante más de una hora, dos trabajadores de mantenimiento se quedaron atrapados en una grúa después de que ésta se dañara en lo alto de un edificio en Nueva York a unos 182 metros de altura. Los limpiaventanas permanecieron suspendidos a la altura del piso 45 de la Torre Hertz, cerca de Central Park. Los bomberos lograron rescatarlos abriendo un agujero en un panel de vidrio del piso 44. Al parecer, el andamio colapsó tras dañarse uno de los motores de la grúa. La Torre Hertz es sede central de la Corporación Hertz, una empresa de medios e información. Es además el primer edificio de oficinas de altura verde de la ciudad.